Oye, ¿te gustaría jugar cartas? Quiero jugar Catacumba. Pero ese ya lo jugamos. Quizás podríamos jugar este juego de aquí. Pero solo Catacumba. Catacumba es una aventura para obtener la calavera de crista. Obtener la calavera no es fácil. Tendrás que luchar contra muchos rivales y deberás sobrevivir. Ah, me parece que falta una... Cállate. Es parte de las mecánicas del juego. Así es, y punto. Al comenzar el juego tendrás que revelar cada una de tus piezas. Puedes moverlas luego de reveladas. Puedes disparar. Puedes explotar. Puedes explotar de nuevo. Puedes cruzar tuberías, aunque no sea tan emocionante. Puedes lanzar un dado en cámara lenta. Puedes lanzar fichas en cámara lenta. Vea por la calavera o simplemente espera a que alguien la obtenga y róbasela. ¿Qué estás esperando? Disfruta del increíble juego de mesa Catacumba. Y sale con la calavera de cristal con vida. No como este sujeto. Qué idiota. Ingresa en la página web www.catacumbajuego.com O también en nuestro Instagram. Y no olviden, por supuesto, tener... No me pagan lo suficiente. De hecho, no me pagan. No. No.